Amigos, para el hígado ocuparemos cebolla, un cuarto, un tomate, salchicha roja, dos, un chile serrano, el hígado y sal. El hígado lo cortamos en cuadritos del tamaño de su preferencia. El sartén lo ponemos a calentar y agregamos el aceite. Esparcimos a todo el sartén para que no se nos pegue nuestro hígado y procedemos a agregarlo. Lo meneamos y lo dejamos cocerse, le echamos su pizca de sal. Aquí también depende de cuánto uses de sal, sal al gusto. Ahí se lleva mucha pero en realidad no fue tanto. Dejamos que el hígado se coza un poquito para empezar a agregar los demás ingredientes. Ya cocido, este, casi por completo el hígado agrego lo que es la salchicha para que empiece a cocerse también, a cocinarse. Este, le damos ahí una vueltita y la dejamos un momento para que, para que se vea un poquito cocinada. Este, le agregue un poquito más de aceite porque le había echado muy poquito y ya se había absorbido. Y después agregué lo que es la cebolla, toda la que cortamos, el cuarto de cebolla. Igualmente revolvemos, la dejamos cocinarse un poquito y agregamos el chile y nuestro tomate también, ya para que se acaban de cocer todo junto. Y bueno, lo dejamos un ratito hasta que cambie un poquito el tono y veamos que nuestros ingredientes están cocidos y queda listo nuestro hígado. Así de fácil y rápido. Siempre es importante que agregando los ingredientes compruebes un poquito el sabor para que no le falte sal a nuestra comida. Para nuestra ensalada de nopal, ocupé lo que tenía en el refri, que era la bolsita de nopal cortado, jamón, queso panela, poquito queso amarillo, aguacate, cebolla y no le eché tomate porque no tenía, pero también se lo puedes poner tomatito y cilantro. Sería otro nivel de sabor, bien rico. Para cocer y quitarle la baba a nuestros nopales, pongo el sartén a calentar con un poquito de aceite. Después agrego los nopales y un poco de sal y unos trozos de cebolla para que le dé sabor. Después lo tapamos a fuego medio-bajo y dejamos que empiece a soltar toda su babita hasta que se seque. Ese será la señal de que nuestros nopales están listos. Ya cuando se le seque su baba, están listos los nopales. Mientras están los nopalitos, me puse a cortar todos los ingredientes que les digo, tenían el refri. Es una ensalada, tú le puedes poner lo que tú quieras. Yo en este caso utilicé la cebolla, el quesito, el jamón y aguacate que tenía disponible en ese momento y quedó muy buena. Entonces aquí estoy cortando todo en cuadritos para reservarlo hasta que estén nuestros nopalitos. Aquí vamos checando cómo van nuestros nopales. Allí todavía les queda un poco de babita. Entonces los volví a tapar otro ratito. Y ya después de un rato más, ahí quedaron, miren ya, ya se les quitó casi toda la baba. Entonces ahí ya es el momento para apagarlos y dejarlos enfriar un poquito. Ya menos calientes nuestros nopales. Entonces procedemos a agregar todos los ingredientes que cortamos. En este caso fue la cebolla, el queso panela, jamón y queso amarillo. También agregamos el aguacate que ya habíamos cortado en cuadritos. Solo le pasamos ahí la cuchara y pues ya queda listo. Le agregamos pimienta, unas dos pizcas de pimienta. Ya como les digo pues va en gustos de cada quien. Yo le agregue dos pizcas para esta cantidad y luego le agregue también una pizca de sal. Lo revolvemos bien y queda listo nuestra ensaladita. Es una ensalada simple pero rica con lo que tengas en el refri, pues se puede hacer esta ensaladita de nopales. Así quedan nuestras tostadas con crema y salsa. Para nuestras chuletas amigos, compramos cuatro chuletas de puércolas, cortamos en cuadritos, usamos una calabaza grande y fue lo que guisamos, simplemente un poquito de aceite, dejamos calentar el sartén y esparcimos el aceite por todo el sartén. Después agregamos nuestras chuletas ya cortadas y un poquito de sal. Le agregamos y dejamos que se cocinen un ratito. Vamos a hacer dos tomates y un cuarto de cebolla. una mitad de ajo grande, un cubo de nor suiza, caldo de pollo y sería todo con un poquito de agua y ya. Es lo que yo muelo porque pues no le echo chile por las niñas pero si ustedes quieren agregarle picante, puede ser ya sea chipotle o algún chilito serrano que es el que pica. Ya depende de cada quien, ¿verdad? Yo lo hice así simple con salsa de tomate. Ya que se cocí un poquito la chuleta, le agregue lo que es la calabaza, fue una calabaza grande. Si tú quieres también le puedes agregar más cebolla allí dentro de lo que se está cocinando, pero así queda muy bien de sabor. No necesita, no necesita más. Ya cocinada un poco nuestra calabaza con nuestra chuleta de puerco, le agregamos la salsa de tomate y dejamos cocinar hasta que nosotros sintamos que ya es lo correcto porque a veces puedes dejarla pues un poquito que se cocine la salsa y queda listo y queda más caldudo. Yo lo dejé un poquito más de tiempo porque me ocupé en otras cosas pero miren pues como quiera le quedó caldito y salió bien rico. Ahí comprobando que ya está lista la carne, salió bien aguadita y lo acompañé con arroz y así nuestro plato del día. Para las tortitas de papa usamos dos papas grandes cocidas y las vamos a quitar la cascarita. usé para revolverle pimiento, pimiento verde, cebolla, atún dos latitas, un huevo revuelto, sal y pimienta y fue todo junto con el pan molido, perdón que se me está olvidando, pero bueno ya ya están cocidas y peladas las papas procedemos a machacarlas para hacer nuestro puré, yo no tengo moledor por eso lo hice con un vaso, agregue sal y pimienta al gusto, la cebolla y el pimiento lo freí un poco para que soltara un poquito más de sabor, ya que cambie un poquito de color pues se lo agregue a nuestra papa, después de esto pues lo revolví y puse a calentar el sartén con el aceite, ya revuelto pues agregamos lo que es un poquito más de sal, el atún, las dos latas de atún, después el huevo, todo nuestro huevito, y empezamos a agregar el pan molido, este para que hasta que nuestra mezcla no se pegue en tu mano, es este ahí la señal de que de que ya está bien la mezcla y podemos empezar a hacer nuestras tortitas, ahí ya casi llegábamos al punto en el que no se me pegaba en la mano, ahí está listo, entonces ya procedemos a agregarles al sartén con aceite, nuestras tortitas, procuren que su sartén esté bien caliente y con suficiente aceite, yo no hago, no le echo tanto aceite, este, y esa vez no le echo tanto porque se me acabó y le tuve que improvisar con mantequilla, pero igual salieron bien ricas, este, unas las hice sin queso filadelfia y otras si las rellené con el queso filadelfia y les comento que obviamente las del queso filadelfia salieron mucho más ricas, entonces se las recomiendo así, con el quesito filadelfia quedan súper ricas, ya en el punto que vean que se doró de un lado, pues la volteamos para que se dore del otro ladito y es cuando nuestras tortitas quedan listas, así nos quedó nuestra tortita rellena de queso filadelfia para chuparse los dedos amigos y vamos a hacer unas lentejitas simples con dos tomatitos chicos, la cebolla que ustedes deseen, yo agregué un medio de cebolla, son 200 gramos de lentejas, un cubo de nor suiza, caldo de pollo, una cucharadita pequeña de comino y sal al gusto, aquí estoy cortando nuestros ingredientes que es la cebolla y el tomate, las lentejitas las pasé a lavar, agregué un litro de agua, sal y ajo y ya que se calentó un poquito el agua agregué nuestras lentejas, después el cubito de nor suiza, lo disolví y agregué lo que es el comino y lo dejé cocer por un ratito, ya un poco cocido, le agregué lo que es la cebolla y el tomate sin freír para evitar tanto aceite y ya dejamos cocer hasta que nuestras lentejas estén suaves y quedan totalmente listas, así es que provecho.